¿Qué tal amigos de Mega Noticias? Nos conectamos nuevamente a conversar, a comentar, a opinar sobre la rutina de Javiera Contador, la actriz, ahora humorista o también comediante de estándar, hay que decirlo para ser bien precisos. Estuvo en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, se llevó todos los premios, como ha sido la tónica hasta ahora, de quienes han pasado por la Quinta Vergara. Ahí ya lo estamos viendo, las imágenes de apoyo que estamos conectados a través de ustedes en YouTube, en Twitter, en Facebook y estamos comentando junto a ustedes lo que fue esta segunda jornada de festival. Con Javiera Contador en el humor, primero estuvo Mon Laferte y ahora esta actuación. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Les vamos a tener una encuesta ahí para que vayan opinando. Aquí vamos a estar revisando también esa encuesta, lo que ustedes opinan. Aquí, no, Fome, prácticamente regalada a las gaviotas, nos dice Robinson Ortiz, a través de nuestro Facebook Live. Edith Barraza, Fome. Andrea Escalona, buenísima. Ruth González, me encantó. Bueno, sigo parte de las opiniones de nuestro Facebook Live de Meganoticias, que ya estamos conversando ahí para que nos vayan opinando. Vamos a tener la encuesta aquí para que las vayan, para que vayan opinando con nosotros. Vamos a darle clic en publicar y se va a mostrar la encuesta para ustedes. Ahí está. No, me reí todo el rato, no me gustó nada de nada y no la vi. Mañana me tengo que levantar temprano ahí para quienes no estuvieron conectados. También que nos digan, no, no la vi, estuve viendo otras cosas. Netflix tal vez puede ser, alguna serie, Peaky Blinders puede ser. Bueno, estamos con sus comentarios. Muy buenas, genial. Nos dice Judith Núñez. Me gustó la rutina. Me gustó porque habló tan rápido. Fue de menos a más. Juan Eduardo Salvatierra. Ahí, muy bien eso. De menos a más, muchos dijeron que también, sí, fue muy rápido. Se fue dando demasiado rápido. Algunos no. Algunos chistes quedaron pasados. No se lograron entender. Pero el gran, podemos decir que el gran resumen fue un éxito esta rutina. Le costó llegar al público, pero lo logró. Seca la contadora. Ahí dice Pauli González, ¿verdad? Sí, la contadora. Usted es mi fan, usted es mi fan, decía ahí. Grande, linda, buenísima. Jorge Luis Stetcher nos dice en nuestra transmisión. Elizabeth Rivera, buena, pero Lamont es extraordinaria. Claramente, ahí, para quienes vieron a Lamont Laferte y les gusta mucho, y después se quedaron con Javier Acontador, empieza la comparación de espectáculos. Lo mismo sucedió ayer con Ricky Martin y Estefan Kramer. Recuerde que después de esto viene Francisca Valenzuela en el cierre del festival, en una quinta vergara que lo hemos visto en imágenes de la transmisión y también a través de nuestras redes sociales. No ha estado muy llena. Han quedado varias entradas por venderse, pero bueno, eso sí, la tónica es demasiado entretenida. Es demasiado subjetiva la apreciación del humor. Personalmente me encantó, dice Joaco Venegas. Es verdad, es harto subjetivo, pero bueno. Ahí tenemos las imágenes y ya estamos con parte de los resultados de nuestra encuesta. Me reí todo el rato, 77%. No me gustó nada de nada, 17%. Y no la vi, mañana me tengo que levantar temprano, un 6%. Ahí ha sido más o menos la tónica en la transmisión de Facebook Live. Y también estamos en YouTube, en vivo, también a través de nuestro Periscope, también en nuestra red social de Twitter, arroba Meganoticias CL. También en Instagram, nuestro equipo de redes está subiendo varias imágenes, varios videos, varias gráficas para que ustedes vayan opinando si les gustó o no les gustó. Pero el resumen es que Javiera Contador se lleva la gaviota de plata y la gaviota de oro para la casa. No le pidieron la gaviota de platino como fue con Mon Laferte, pero al menos podemos decir que fue un éxito. Los premios han hablado, el aplausómetro habló, pero también queda lo subjetivo, el análisis. Es buenísimas, me sorprendió gratamente, nos dice Germania Carrasco. Es verdad, Javiera Contador no se le conocía una rutina masivamente, llevaba dos años haciendo stand-up comedy, así que la verdad es que no se podía analizar en primeras masivamente cómo iba a responder el público. Sí, algunos públicos más pequeños habían dicho que era un gran espectáculo, que cumplía con todas las expectativas y que no tenían nada que enviarle, por ejemplo, a otros stand-up comedies. Recordemos a Natalia Valdemenito, Alison Mandel también que ha pasado, Pedro Ruminot, Sergio Freire que han pasado por la Quinta Vergara. ¿Les gustó o no les gustó? En una jornada también muy femenina, ahí para las mujeres y también para quienes les gusta el talento femenino por parte de los hombres que les gusta verlo, ahí tuvieron harto para opinar. Seguimos leyendo sus comentarios. Carina Espinaza, muy buena, felicitaciones. Fue genial, felicitaciones Javiera, eres una grande, nos dice Ame Muñoz. ¿Desde dónde nos están viendo también? Envíenos sus saludos, desde donde nos están leyendo y también escuchando a través de nuestra transmisión. Sí bien, pero siempre utilizará lo que le afecta a Chile y es injusto, pero sacando eso, bien. Claro, el contexto social también ha sido usado por los humoristas durante estos días en Festival de Viña. Algunos más, como fue Estefan Kramer, algunos menos, como hoy día fue Javiera Contador, que usó una rutina mucho más propia, con menciones, hay flashes a lo que ha sido la rutina de Viña, a lo que ha sido, quiero decir, el contexto social en Viña 2020. Más de algunos le hemos echado alguna chuchada a nuestras crías, dice aquí Pamela Cisternas. Todo lo que dijo es real, es verdad. ¿Cuántas veces nuestras madres también nos han dicho algo? Muy espontánea, me encantó, me reí muchísimo, nos dice Erika Lizama. Ahí está nuestro director también, Carlos Jara, ahí comentando con nosotros. Está también pendiente a nuestra transmisión en Facebook Live, también en todas nuestras redes sociales, cuando la señal oficial está con el backstage de Javiera Contador. Lo estamos viendo aquí a través de nuestras pantallas, también estamos pendientes a lo que dan otros canales, obviamente se ve el festival por otros canales. Y está ahí comentando con los periodistas de las señales oficiales, mientras nosotros seguimos leyendo sus comentarios. Hay mucho viento, hay mucho viento, nos dice Andrea Silva. Buenísima, me reí muchísimo y las gaviotas se las dio el público. Nos fueron regaladas por los animadores. Grande Javiera, nos dice Alejandra Toledo. Claro, ahí antes nos comentaban que podían ser regaladas. Bueno, aquí está la respuesta a ese comentario. Muy gracioso, nos reímos muchísimo. Buenísimo Javiera, muchas realidades. Nos dice Patricia Carrasco. Saludos desde Laja, ahí está. Sí, saludos a Laja ahí que nos están viendo. La crítica va para los animadores. Natalia Solís nos dice a través de nuestra transmisión. Claro, ahí un poco el feeling de los animadores con el público y también con cómo llevar la presentación de cada uno de las rutinas del humor. Si ha estado muy conectado, si derechamente es un guión que tipo, podríamos decirle, un guión que está prefabricado. Pero bueno, es parte de las críticas. No me gustó. Acudió mucho a los garabatos para hacer reír al público. Nos dice Eli Rus Hernández. Bueno, ahí está cada uno con sus opiniones también. Si no les gusta, hay un poco el tema de los improperios. También puede ser Mulcheno. Octava región, nos reímos en familia. Somos las ídolas de la contadora. Nos dice Andrea Escalona. ¿Le han pedido saludos para las alianzas? No, aquí varios vienen a pedir al canal. Pero bueno, son cosas que se van dando. Me encantó. Grande Javiera, sigue cosechando éxitos. Ahí está, parte de los comentarios de la rutina de la actriz y también comediante de stand-up comedy hace dos años. Javiera Contador, la hemos visto en varios personajes. Obviamente aquí lo tuvimos en Megacom, casado sin hijos. Como dijo ahí arriba del escenario de la Quinta del Gara, casado con hijos. Bueno, ha sido parte de las rutinas que muchos ahora se recordarán. Y también veamos cómo se va dando este desarrollo de Javiera Contador en los próximos espectáculos. Por ejemplo, podríamos ver una gira de ella más masiva, como lo han hecho otros como Felipe Avello. Como lo han hecho otros como Estefan Kramer. Bueno, obviamente conocemos su gran éxito en los primeros festivales de Viña donde estuvo. Y de ahí inició una gira por todo el país con espectáculos más pequeños, pero también mucho más masivos. Saludos a Pilar, mi hermana que los ve desde Miami, ahí nos dice Jacqueline Harris. Saludos a Miami, nos están enviando. Arica, está contigo Javi, sos una seca, nos pone Eli Hernández. Saludos desde Temuco también. Natalia Solís, ahí con los comentarios. Natalia que ha estado muy pendiente de nuestras transmisiones. Ahí ya vamos formando este público para que vayamos comentando todos los días. Revisamos de nuevo las impresiones a través de nuestra encuesta de Facebook. Veamos cómo va el resultado. 76% me reí todo el rato, no me gustó nada de nada. Un 18% y no la vi. Mañana me tengo que levantar temprano un 6%. Se mantiene la gente que se tiene que levantar temprano. Les mandamos muchos saludos. Aquí también nos tenemos que levantar temprano. Mañana es la jornada de mañana. Es martes. Para quienes están con los días corridos por el festival de Viña, mañana es martes. Sigue siendo febrero todavía. Como actriz genial, pero no me reía nada. No es su camino. No es tu camino contador, nos dice aquí Patricia Leiva, que estuvo pendiente también a la rutina ahí, pero no le gustó mucho. Estuvo genial Javiera. Nos pone Mirka Barahona Gutiérrez. No me gustó para nada su rutina ordinaria. Gaviotas no. Lidia Bustamante, que han estado también pendiente en otras transmisiones. Buena. Felicitaciones. Lloré de la risa, Joana González, a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Mientras ahí está la transmisión oficial, para quienes están conectados a nosotros y están viendo ahí el televisor, para que no levanten la cabeza y sigan conectados con nosotros. Están presentando, al parecer, las competencias internacionales. Recordemos que estuvieron suspendidas ayer por los incidentes en el Hotel O'Higgins, pero hoy día volverán. Ahí está, claro. Están ya presentando cómo van a ser estas competencias. Mientras nosotros seguimos comentando la rutina de Javiera Contador. Recuerden que está la encuesta. Nos dice, muy carabatera, Ana Rosa Marambio. Me siento representada. Así somos las dueñas de casa y aprendí que hay que reír siempre para adelante. Nos dice Aide Cortés, a través de nuestra transmisión de Facebook Live de Meganoticias y en todas nuestras plataformas. En Meganoticias.cl tenemos un especial de Viña con todo completo. Las impresiones, Mon Laferte, Javiera Contador. Vamos a estar con un especial también de Francisca Valenzuela. Después, cómo va a hacer su show. A ver si tenemos los playlists, cómo se van desarrollando esas cosas. Pero eso ha sido nuestra cobertura del Festival de Viña. Mañana vamos a estar de nuevo con esta transmisión especial de Meganoticias a través de todas nuestras plataformas en redes sociales. Y también a través de nuestro sitio web para que estén bien atentos. También en Trending vamos a estar analizando la previa. Algunos incidentes que se puedan dar. Pero eso es lo que podemos comentar a través de nuestras redes sociales. Revisamos una vez más la encuesta. ¿En qué terminó? Me reí todo el rato. 75% no me gustó nada de nada. 18% no la vi. Y mañana me levanto temprano un 7%. Más gente que se tiene que levantar temprano. Les mandamos un saludo. Nosotros por ahora nos despedimos. Pero mucha atención a todas nuestras redes sociales. Y también a lo que es nuestra cobertura del Festival de Viña 2020. A través de Meganoticias y todas sus plataformas. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!